Vamos a ver qué tiene Berto en Demasiado Tarde. ¡Vamos! Hola Romero, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal Andreu? ¿Qué tal? Público de Heidi. ¿Heidi? Sí, el programa de esta noche en Demasiado Tarde es muy transgresor, como siempre. Íbamos a emitirlo boca abajo en blanco y negro. Ya. Pero no queríamos que la transgresión se confundiera con el arte. A ver si van a pensar que somos radictos. ¿Te cuento? Sí, no te cortes, guapo. Esta noche he invitado a Martín Puchipuchi, un escritor que odia a los niños y ha publicado un libro infantil donde los dibujos no tienen nada que ver con lo que pone. ¡Para joderles! Ya. Se vuelven locos esos críos. He visto bastantes libros así, pero bueno, no sé si se venderá mucho, ¿no? ¿Algo más? Nos da igual. También tenemos tendencias. Primero fue el aumento de labios, después el blanqueo anal. Lo nuevo en cirugía es el enroque de pezones. Vale. Cambiarse uno por el otro. Ah. Nos lo cuenta José Corbacho, uno de los primeros famosos en hacérselo. Cuéntanos. Cuéntanos ahora en avance, ¿no? ¿Cómo lo ha vivido? Bueno, la verdad es que yo siempre me había gustado mucho cuando me miraba al espejo y entonces he decidido llevar esa imagen reflejada al mundo real. Siempre has tenido muy buen reflejo. Por lo tanto, me he puesto el pezón izquierdo en el lado derecho y el pezón derecho en el lado izquierdo. Siempre has sido un vanguardista, ¿eh? ¡Oh! Nunca es mal momento para mostrar tu cuerpo, José Corbacho. Esto va a petar muy fuerte. ¿Has notado alguna diferencia con...? Bueno, la verdad es que al cambiar los pezones de lado, lo que he notado es que ahora cuando me la pelo con la mano derecha parece que no la conozco y entonces me causa más plaza. Al principio no tendría nada que ver el pezón con la mano, pero bueno, es tu cuerpo y son tus sensaciones. La cuestión es tocarse. Esa es fácil. Pero, pero, no contento con eso, me he puesto... ¿Puedes? Mientras hagas puesta parte, ya tampoco hay que abusar. No, no, si es que me he puesto un tercer pezón, que está aquí en la zona del sobaquillo. ¿Ves? Por aquí. Por aquí. Porque este me va muy bien para enseñarlo en la discoteca cuando bailo canciones de Enrique Iglesias. Bailando, bailando. Y me he puesto por último un cuarto pezón en la cartera. Es el típico pezón de cartera, que lo malo es que cuando me roban la cartera, aparte de dar de baja las tarjetas, pues tengo que llamar al cirujano para que mande otro pezón. Pero siempre te hacen una rebaja por el quinto pezón. Gran película, el quinto pezón. José Corbacho, lo veremos en demasiado tarde. ¿Cuándo? Mucho más tarde. Hasta luego. Gracias, amigos. Gracias. Vamos, vamos a borrar de nuestra mente esa imagen que acaban de ver. Hagan un esfuerzo, por favor. He visto gorrinos más atractivos boca arriba. Son las doce y media, una hora menos en Canarias, en el aire, en la sexta. Venga, vamos.